Alerta roja por crecientes súbitas de quebradas y caídas de árboles en Santa Rosa de Cabal, Río San Eugenio está por encima de los 3 metros. Que de genero le pedía a su propia novia un millón de pesos a cambio de no entregarle fotos íntimas a sus padres y compañeros de la universidad. Un joven conocido como menor en el barrio Miraflores en Cuba recibió varios impactos de bala por parte de sicarios que llegaron hasta su casa. Según denuncia de un líder indígena, son 13 los menores de la comunidad que han muerto por enfermedades asociadas a la desnutrición en Rizalda en 2018. 63 establecimientos de venta de alimentos en el centro de Pereira han sido sellados por la Secretaría de Salud. Docentes que durante años han sido jurados de votación están siendo cambiados para las próximas elecciones, lo que según ellos deja un manto de duda sobre la transparencia de los comicios. Toñito, un noble perro criollo que lo tenía en muy malas condiciones, un adulto mayor en Santa Rosa, fue recuperado por la Policía Ambiental. En Deportes Espero nuestra emisión de hoy, los detalles de la final del microfútbol, campeonato de droguerías que se disputó en la ciudad de Armenia y que contó con la participación de muy buenos exponentes. Los estrenos de nuestros artistas de Colombia se ven aquí al final de la emisión en la Zona Rosa.